¿Qué tal amigos? Hoy Intercomputer.store, tu tienda virtual que compra todo para todos. Por pedido te trae el Huawei Y5 Lite 2018. Pueden ver en la caja, 2018 este modelo, Y5 Lite, un modelo resuelve, un modelo económico, 8 megapíxeles, cámara posterior, pantalla 5.0 pulgada, ponte de bocina y una batería de 2280 miliamperios. Tenemos, como pueden ver, Y5 Lite, súper económico, un teléfono resuelve. Cuando la economía anda apretada necesitamos precios así como estos. Para compras y cotizaciones salgo a WhatsApp 6803-1701, Jorge Narango Intercomputer. Saludos.